o cuando hay un partido de fútbol la de pelo rojo hasta agua de espaldas mire o sea que usted cuando llega a jugar la selecta usted representa la selección o sea que estamos aquí frente a una de las personas que salen a veces la tradición que salen bailando la cumbia y que se hacen hasta virales eso sí nunca le llevo escuchado como se llama esteticista no nos diga todavía es como algo resista pero este tipo y voy a poner si si está este sí sí esteticista pero uno por uno por orden yo creo que está relacionado con electricista para lo de la cara a la cara estética estética una idea una idea mayeli hay esta niña dios mío te voy a ir para la casa mejor y a nadie nosotros la sabemos ni yo la sé hija y yo voy a dar mi opinión por la hora por favor la hora la hora la hora a ver aquí va a la cara el 20 esta niña vaya esteticista para este tisista tiene que ver con las tetas jajajaja jajaja 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 estado esteticista esteticista jajaja etically vaya tal vez está relacionada está relacionado con la belleza pero mas avanzado que una como se llaman las que hacen las maquillaje y todo eso es es un listo estilista vaya algo mas avanzado que el estilista si Vaya esteticista es para el cuidado del piel facial ha pero pregunta para eso se estudia o entonces si es un estudio no es así como viene así como 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 tiene que ver con la dermatología por ejemplo pero es una especialidad digamos ha especializado en y cual lo que es lo que es como se llama la placenta rica en placenta la plaqueta rica no no se llama plaquetas así se llama la que está pero rico en plaquetas el voto se llama se llama cómo se llama eso la sangre usted que la ponen a girar y le sacan un requisito amarillo y luego se le pone eso llama peeling en inglés aquí pero otra cosa no yo no sé qué yo lo conozco mucho peso pues no sabía nunca había escuchado peeling usted sí lástima esta muchacha necesita algo en la cara yo antes de ser esteticista mire pero yo aquí te parece a alguien ella mira lo voy a enseñar si es para el dermatólogo de 10 pero y la quijada y así funciona con eso de hacerse el milagro con cirugía obviamente cualquiera si en los labios se ha hecho algo muchos a muchas mujeres que ponen botox pero el voto tiene que estar aplicando cada seis meses más o menos para estarlo así los pollitos de mi abuelita les inyectaba botox pero era agua y los pollitos entonces esteticista que que hace usted en su trabajo tiene tiene como un espacio propio suyo propio suyo y trabaja a domicilio o nada más en su local con citas y todo llegan personas importantes de hollywood y todo eso yo no lo voy a hacer y la pregunta yo conozco micro que haces rosy cuánto cuesta un masaje de eso allá así las chinitas cobran 80 60 y mire que tan cierto que tan cierto acuérdense que a ella le gustan los dos y yo te iba en el buen camino queriendo me librar de ese de los labios este pregunta rosy que tan cierto es la fama que tienen las chinitas que hacen masajes que también hacen otro tipo de que también dan otra clase de servicio aprovechando el masaje y pregunta 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 para usted usted incluye también eso que se incluye algún combo por ahí que si usted como chinita eso le preguntan y pero si fuera alejandra así se podría rosy si fuera la alejandra si se podría confinar feliz y sí 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 no me está bien porque tiene más pero alejandra está en rescate rescate hasta rojita así así la mayoría de los caminos la norma cambió todo le empieza a ver de pie a cabeza en puerto vallarta banano a puerto vallarta y es feliz la puerto vallarta y es más libertad de la mano allí con una banderita en medio sí claro ahí el normo le pregunta algo del mero centro yo le digo eso no 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 hay dinero ya se gana el dinero vaya si era yo le dije en méxico hacete lo que pasó cuando me lo había hecho me dijo eso aprendí así yo muy negro cierto se distorsiona al final no tiene el aquí pero había uno ganaba un loco un tatuaje de término medio 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 loquillo el afectatriz mejor me lo voy a acercar yo le dije en mi ya ya no Gracias.